Desde Murcia, ducentésimo, septuagésimo, cuarto, ducentésimo, septuagésimo, cuarto día consecutivo de protestas porque están partiendo la ciudad, esto que está habiendo ahí, ese mamotreto metálico, esa monstruosidad metálica, es la pasarela que sería la única forma de pasar al otro lado del muro que está partiendo la ciudad. Y la gente se lleva concentrando, ya con hoy o mañana, nueve meses seguidos, esto comenzó el 12 de septiembre a ser diario y hace seis años que es semanal, todos los martes. Hoy contamos con Gabri Guilla y su grupo Al Relente. ¡Gracias! 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 Te busco yo y no te encuentro Te busco yo y no te encuentro Tantos consejos me daban para ganarme tu cariño Tantos consejos me daban para ganarme tu cariño Y ahora que me encuentro solo yo lloro como los niños En una cabaña que tengo en mitad del bosque, así quiero verte, y sea de día o sea de noche. Ay, nunca sabe nadie, ay, el cariño que ha perdido, hasta que se marcha, y de pronto se ha perdido. Y en una cabaña que tengo en mitad del bosque, así quiero verte, prima, sea de día o sea de noche. Y en una cabaña que tengo en mitad del bosque, así quiero verte, prima, sea de día o sea de noche. Contigo y estando contigo se me va, del alma que se me muda los sentidos. Contigo y estando contigo se me va, del alma que se me muda los sentidos. Bueno vecino, quiero deciros yo de estar aquí esta noche con vosotros. La verdad que estaba nervioso porque he compartido con vosotros muchas noches aquí, en mi barrio, en mi gente. Y cuando uno toca a su gente se pone más nervioso de lo normal. Bueno, yo quisiera daros lo que llevo aquí dentro, ¿no? Esta noche. Yo creo que esto ya se está acabando, me tengo esa sensación de que se está acabando. Y que no van a poner el muro, no van a cerrar el paso al nivel. Y que seguiremos viéndonos, seguro que sí, pero ya por los bares. Por los bares. Bueno, voy a presentaros a los miembros del grupo, al revente. Esta noche vamos a bailar, ¿vale? A la guitarra tenemos a Sergio Monino, desde Patiño. Desde Yugoslavia, Antonio Ray. Alcator y desde la alberca, Ramón Parras. Dime, yo quiero para mí tus besos, con esos besos que tú quieres, que me da abrigo tu calor. Hey, mira, 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 yo loco. Que ya no cabuna, si te lo eres, le, le, le. Encima camina, perdiendo, compa, ponenme de la gente. Nena, si rompe algo, me la pago yo. Dicen que tiene la mirada. Su abitura aventura y tu lugar me quema. Diosa, mi diosa, mi aventura peligrosa. Es que despacito... De una, 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 de una Anoche con mi pecao, la raspa la llevo aquí, el gato de mi vecina se viene detrás de mí, señora Ara. Anoche con mi pecao, la raspa la llevo aquí, el gato de mi vecina se viene detrás de mí, señora Ara. Tengo una novia, tengo una novia, tengo una novia que me lleva a la bahía, que me dice ría mía, que me dice que calor, que calor. Tengo una novia, tengo una novia, que calor, que calor, que calor, que calor. Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma que toma 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 que toma toma que toma 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 que toma 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 why Somebody says you runs it and you can't you say hi hi Denzel nhitohe y eseân nhito ke sen nhito you can't say hi Marcha, marcha, veremos Marcha, marcha, te la buena, Marcha, queremos marchar, marcha, te la buena Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Ya lo he hecho el día de fía, me fui a vivir Así la telemuchita, jugaba a barba que sigue Que por la noche me seguía la deuda Y explodía, jugando al parque con amigos Los chicos del barrio me metieron en un lío Mi madre me decía, una y otra vez Con tu tío, con tu tía, irás a ver Eh, eh, como se menea Que lo baile Cecilio, sí, sí, lo baile Cecilio Lo baile Cecilio, sí, sí, lo baile Cecilio Lo baile Cecilio, sí, sí, lo baile Cecilio Pero que soy de la calle y la puerta de atrás Donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar Yo sé que esta es mi gente El humo de un yo y me hace volar No quiero no ser mi tía No regiremos de la tempestad Que no nos roben el alma Sé que todo en esta vida pasa Y también el Bernabéz Ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito, tan agustito Toma que estamos Toma que estamos Toma que estamos Toma que estamos Y yo no salgo de casa sin pensarte Yo no me quedo con las ganas de mirarte A mí me gusta tu querer y tu desaire Por todas partes la pregunta está en el aire De ver mi marito limaré De dejar alma para niños los tomates No somos serenitas, eres muy pasante Por perder en mi sala de volar al aire 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 Oye Gonzalo Con la 33 Mira que ritmo, mira que suerte Esta tarde toca el relente Oye Gonzalo Oye Con la 33 Chiquito por aquí Chiquito por allá De ver a que este ritmo Donde lo va a quitar Oye Gonzalo Oye Con la 33 Oye Gonzalo Oye Gonzalo Oye Gonzalo Oye Gonzalo Oye Con la 33 Ey Echale semilla la maraca pa' que suene Úale semilla la maraca pa' que suene Úale semilla la maraca pa' que suene Paja que suene Oye, bocalo, oye, borrapeca y fe Oye, bócalo, oye, bócalo Oye, bócalo, oye, borrapeca y fe Muchas gracias. Olé. Muchas gracias. Bravo, 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 bravo. Vamos a conseguir que nos rubinos va a bailar, eh. ¡Guitaritos y morenos son los asíes que un compa! Quienes las santes de vena, nazi un pulso encendrado Y ahora viene este cantante forastero del sabor Ése baile de ese blanco y el sentido, iti amor Ahora vengo yo... la cantarse eseringo Y ahora vengo yo con sabor al menos de moreno Ahora vengo yo a cantar mi instinto Con sabor a un día de palabras y ritmo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Que pinta con amor porque desprecias mi color Si tu sabes que lo pongo yo también tengo sabor Puede ser que te equivoques, mira primo con tu pincel extranjero Pues también se tiene el ritmo, todos los blancitos fueron Ahora vengo yo, que vengo yo a cantarse Ahora vengo yo con sabor al menos de moreno Ahora vengo yo a cantar mi instinto Con sabor a un día de palabras y ritmo La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida En el momento yo no es que el vino, pero según la tradición Un vergonzo no se plantea de sentir el amor Puede ser que te equivoques, mira primo, con tu pincel de trajeto Pues también se tiene el ritmo, todos los brotitos quiero Ahora vengo yo, vengo yo, ya cansar seré Ahora vengo yo, con sabor al pleno, sea moreno Ahora vengo yo, ya cansar seré Con sabores que viene el palabra sin limón La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida El vino te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresa, te sorpresas, te da la vida La vida te da sorpresa, te sorpresas, te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresas, te da la vida Salancián Grande Gabriquilla y su grupo al relente Aquí en Las Vías 274 días seguidos de lucha contra el muro que está parciendo la ciudad Puede no parecerlo, pero esto es una protesta Esto es indignación a modo de arte Esto es la revuelta de la huerta Bueno, vamos a bajar un poquito de... Nueve meses seguidos Nueve meses seguidos Vamos a bajar un poco, algo más tranquilillo Comparte, porque Murcia no se parte Azul Vivies en el mar Que profundo y sintoma Y acaricia una verdad Y tú, no lo pienses más, o te marchas de una vez, o no vuelvas nunca de otra vez. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no, no habla contigo nadie más, nada puede sufrir, pero no sepa solucionar el temor. Alcohol de quemar, con tus manos se va a volar, y en tus ojos el temor de azul. Vuelve a deshojar, infundido con el sol, brilló un mundo con su amor al sal. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Y azul. Nunca la oyes hablar, nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. A mi madre, a mi padre y a mi hermano que están desde arriba viéndome. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Nunca la oyes hablar, solo habla contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Nunca la oyes hablar, nunca la oyes hablar, nunca la oyes hablar contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Nunca la oyes hablar, nunca la oyes hablar contigo nadie más, nada puede sufrir, que no sepa solucionar. Será que te di la cuenta casi, casi voy finito Casi moradito, casi, casi voy finito Ya la luna me revinito Dime que ve, que ve, que vivo mejor que quiero Que me llaman el mar, que ve Dime que ve, que ve, que vivo mejor que quiero Que me llaman el mar, que ve Y si no quedan más dinero pa' gastar Que te quitan, da igual, da igual Y si no quedan señoritas pa' engañar Da igual, da igual Las facturas me persiguen y mi jovena no se acuerda Y la bota no se ríe, será que te di la cuenta Casi, casi voy finito, casi, casi moradito Casi, casi voy finito Ya la luna me revinito Dime que ve, que ve, que vivo mejor que quiero Que me llaman el mar, que ve Dime que ve, que ve, que ve Que vivo mejor que quiero Que me llaman el mar, que ve Dime que ve, que ve, que ve Dime que ve, que ve Que vivo mejor que quiero Que me llaman el mar, que ve Dime que ve, que ve Ay, dime que ve, que ve, que vivo mejor que quiero que me llaman el marqués Dime que ve, que vivo mejor que quiero que me llaman el marqués Dime que ve, que ve, que vivo mejor que quiero que me llaman el marqués ¡Musique vale! ¡Musique vale! ¡Musique vale! 10 de la noche en Murcia, España. Estamos con Gabri Guilla y su grupo al relente. Saludos, Sergio, Igma, Nuria. Venga, seguimos con el relente. Sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin hilo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis doñores. Vueles a hierba y me sabes a tinta y burro. Eres el rayo del mayo, mis letras, tus temas contando en mi coche. Cuando juntamos las sillas las voces se duermen. Tienes verdades y abrazos que abarcan tu vida. Tienes un beso de arroz y de leche en el mar. Dicen que vienes quemarte y van a regresar, vamos que te irán. Pero es que a veces tan solo a veces lo que está haciendo es lo que parece. Y a veces parece que te hayas alcanzado ya. Y hembra, mi alma valiente se peina, la tensa como la sirena y reman la arena si queda. Ay, hembra, tus labios de menta te quedan. Mejor con lo mío si duela. Mejor tu sonrisa si duela. Ay, mi hembra. Recuerda desde cuando empezaron los amaneceres. Siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Luego una charla tranquila entre copas las migas hicieron su parte. Luego pintamos la silla y las botas se duermen. Y no siento las lágrimas caen pero no tienen nombre. Creo que tu confusión te la quito en mi baile. En eso consiste la libertad. No renunciar a entregarte más. A mi me gustas tan como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres. Mejor con lo mío. Nos vamos al final. Vamos al cielo mayor. Mi hembra, mi dama valiente se peina La tensa como la sirena Y rema en la arena si quiere Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tus sonrisas si muertes Ay, mi hembra, mi hembra Muchas gracias Gabri Guilla al relente Puedes seguir a Gabri Guilla en su canal de Youtube En Twitter, Gabri Guilla y el grupo también al relente Estamos en Murcia 274 días seguidos de protesta 274 días seguidos de protesta en Murcia Contra el muro que está parciendo la ciudad Comparte que a Murcia no se parte Seguimos No siento en el mundo más Que le saque mal sonido Siendo de tan buen metal Siendo de tan buen metal Ay, tran, 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 tran Mira si yo te cameo, te cameo de verdad Y esta noche no me acuesto que vengo de borrachera De con el tran, 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 tran De con el tran, tran Y esta noche no me acuesto que vengo de borrachera De con el tran, 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 tran De con el tran, tran No siento en el mundo más No siento en el mundo más Que le saque mal sonido Siendo de tan buen metal Siendo de tan buen metal Ay, tran, 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 tran Mira si yo te cameo, te cameo de verdad Y esta noche no me acuesto que vengo de borrachera De con el tran, 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 tran Y solo comparte Y esta noche no me acuesto que vengo de borrachera De con el tran, 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 tran Y se la llevo, ali, 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 ali que no sabe mi suerte, que esa gitana me ama. Échame la carta, que no sabe mi suerte, que esa gitana me ama. Que no sabe mi suerte, que esa gitana me ama. Ay, colora, 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 colora. Y esa gitana esta loca. Si quiere que me la lleve. Acá pueda comer y te tocan. Gitana esta loca. Te quiere que me te tocan. Acá pueda comer y te tocan. Colora, 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 color Mare, yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Mare, yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Se me olvidaba, llevo, llevo mi guitarrita Ay, tengo un gatillo, papé La tacita de la abuela Por si hubiera algo de bebé Quiereme, pero que mira que te digo que 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 Resulta muy tópico decirle al mundo El amor es un sentimiento, vieron su caro y nada oscuro Naciendo el día primor va por dentro Pero mi amor es como un fin, y lo que arregló O se lo dejó, si yo, pero me siento El amor es como un fin, y lo que arregló O se lo dejó, si yo Pero es que el día que tú quieras Y el día que te digo que tú quieras Pero es que el día que te digo que tú quieras Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué bonito es mi José Miguel Qué bonito es mi José Miguel Qué bonito es mi criterio Qué bonito es mi criterio Qué bonito es mi criterio Pero es que mira que te digo que tú quieras Pero es que mira que tú quieras Pero es que mira que te digo que tú quieras Pero es que mira que tú quieras Pero es que mira que te digo que tú quieras Pero es que mira que tú quieras Pero es que mira que te digo ¿Cuánto arte aquí en las vías? 274 días Se incorpora ahora otro componente del grupo al relente, el bajista Bueno, pues estamos de medio celebración, yo con el hecho de que el fiscal ya haya ido por Benavés, me doy como por celebrarlo Estamos en directo en Youtube, en Periscope y en Facebook, saludo a Lola Sánchez, Vicente Bou, Juliana González, Laura, Loli González, seguimos Y ya está el volante, son sap, me van cambiando, la vida te vuelve loca, loca, divertida Muévete, mamita, que me vuelvo loco, tengo la flecha de la bomba, estás Cosas ricas, cosas buenas, sube, sube, que la boca va Pul, pul, du, dando media vuelta, pul, 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 con una vuelta más Pul, 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 cada esquina de nada me va Pul, pul, dando media vuelta, pul, pul, con otra vuelta más En donde 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 en Suavemente, besame, quiero sentir tu labio, besándome otra vez, suavemente, suavemente, sin prisa y con calma, dame un beso bien profundo, que me llegue a hablar más, dame un beso más, que mi boca sabe, dame un beso bien profundo, dame un beso suave, suavemente. Besame, quiero sentir tu labio, besándome otra vez, suavemente. Besame, quiero sentir tu labio, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez. Besándome otra vez, besándome otra vez, besándome otra vez. Aquí vemos a la policía como se está cambiando de turno, atento y expectante. Justificando su presencia, por el escándalo que tenemos, por si nos portamos mal. Buenas noches, soy José Luis. Para que descanse Cecilio, le he cogido un poco el instrumental. Un saludo a todos los que nos seguís y gracias por hacerlo. Este es mi gareto. Un saludo. Muchas gracias por saludarme, a todos vosotros y a ustedes. Gracias. Hola Carmen. Tenéis que poner Cecilio C.A. y entonces sale en directo. Cecilio. Estos son el futuro aquí presente, preguntando que cómo se pueden conectar en directo a la emisión de Cecilio. Así da gusto. Otro abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias. Me ha saludado un chaval de Costa Rica. Me ha saludado un chaval de Costa Rica. Estamos en la otra parte. Qué bueno, tío. Mira. Hay un montón de sitios. Un comentario en directo. Me voy a dar una vuelta entre la gente para ver el ambiente. De las murcianicas. Son guapísimas. Aquí tenemos a Pablo. Este es Pablo. Maestro de Escuela. Aquí tenemos a Azin. Muy buenas. Muy buenas. Sí. 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 Muy buenas. Sí. Aquí tenemos a uno de los protagonistas de la noche, Antonio, 20 meses, un bailador ¡Qué arte tiene Antonio! Los divertidos que para mí y para cada uno son una fiesta fundamental en esto Yo no sé porque estoy dentro de... bueno, voy cuando puedo cuando... Pero es verdad que esa gente, ustedes no lo ven desde la parte de que vienen, tocan Pero todos los días que todos hemos tenido un bajón cuando nos estaban colocando esta monstruosidad aquí en delante Hemos tenido días que no teníamos ganas de venir aquí Teníamos ganas de liarnos en la calle o en nuestra casa, en nuestro sofá Pero esta gente, estos músicos han venido aquí sin ganas ninguna A tocar todas las noches para que siguiéramos en este movimiento Y ese movimiento está aquí, yo creo que gracias a ellos Así que no cabe homenaje para ellos, simplemente una pequeña cancioncica que yo le quiero dedicar a ellos No estamos locos, ¿no? No diga eso que Bernabé se puede morir mañana Ya me tiene bloqueado ¡Qué mira que alucine, que alucine, que alucine, tengo que voy, que voy corriendo! ¡Qué mira que alucine, que alucine, que alucine, que alucine, tengo que voy, que voy, que voy! ¡Qué mira que alucine! ¡Qué mira que alucine, que alucine, que allí, que voy, que voy, que voy! En red en salque, en red en salqué, en red en salquín Saboreando, 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 saboreando. De todos los negros de Cuba yo soy el blanco más vacilo, de todos los negros de Cuba yo soy el blanco más vacilo, de todos los negros de Cuba yo soy el blanco más vacilo, de todos los negros de Cuba. Música Aquí tengo a Miguel, Miguel, puede hablar lo que quieras que te estén leyendo desde Costa Rica, lo que tú quieras, tú vas a Costa Rica. Pues que está muy bien que los ciudadanos reivindiquen cualquier motivación social para bien para todo y con un objetivo común, así que hay que apoyar los objetivos comunes. Muchas gracias, Miguel. Cuídate, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos murcianas y murcianos metidos en su papel de reivindicar con gracia y salero las cosas injustas, precarias, infames que los políticos y los empresarios quieren colocarnos. Aquí tenemos una bengala de algún espontáneo. A ver, voy para allá a poner un poco de cerca eso. Esto es fiesta a tope. Lo único que os falta es poder oler a pólvora, a la pólvora que está echando esto. A ver si puedo coger un ángulo que se vea la gente. Así luchamos nosotros reivindicando lo que queremos, que no hagan los empresarios mal hechos. Perfectamente se puede quedar en Beniel el AVE y el corredor mediterráneo que lo hagan desviándolo por el extrarraido de Murcia y no por el centro de Murcia, como quieren hacer. Esta es la violencia que tenemos aquí. La misma que hace tres meses, cuatro meses, cinco meses. Para Bernabé, claro. Bueno, sí. Exactamente, violencia a nivel Gandhi. Y con ritmo, con humor, con entusiasmo y con mucha fe en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡A los que decís que venís, no decirlo, ¡hacerlo! ¡Muchas gracias! Aunque animéis un montón por los mensajes que mandéis, siempre os lo agradezco. Es un cantautor aparte de músico, porque lo toca a todos. Con todos ustedes, Antonio Ray. Vamos a poner la cámara para que lo vea Antonio mientras está cantando y así podrá ver vuestros comentarios y todos los corazones. que estáis enviando directamente en Periscope, en este caso, en Facebook, compartir, ¿vale? Me lo quiero dedicar a toda la gente que hay allí esta noche. ¿Se lo digo yo? ¿Qué pasaría ahora, eh? Sí. ¿Qué pasaría ahora? Que lo vea. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría esto? ¿Tú? Para ti. ¿Qué pasaría esta noche? Aquí ... ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde confirmaron los ojos sincate? Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volví a jugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia la ves bailar Y con ella el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay fuego y hay nieve, huracán y abismos Allí donde me recreo Muchísimas gracias Muchas ciudadanas Durante más de siete meses Se puede mantener así Con la colaboración Generosa de grupos como los que esta noche tenemos Gracias 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 Relente Gracias a vosotros por avanzar Bueno, hoy tenemos dos cumpleaños aquí Uno de Joaquín Y otro de Rumen Dos grandes de esta lucha Vamos a cantarle cumpleaños feliz aquí entre todos Que nosotros somos Ahora de un, dos, tres Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Rumen, te quiero! Cumpleaños felizuiten ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Me deseo amor, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Rume! Y nos falta Joaquín Zaragoza, que ya ha marchado. ¡Bernabé! ¿Dónde estás, Bernabé? ¡Ven al cumpleaños de Rume, Bernabé! ¡Bernabé, tío! ¡Que el Rume te invita a un bote, hombre! ¡Que te falles! Pues aquí tenemos cumpleaños de Rume. Uno de los luchadores de esta revuelta de la huerta. Aquí los cumpleaños lo celebramos en familia. Ya se nos ha marchado Joaquín Zaragoza. Se ha perdido la celebración aquí en los días. Se la guardamos para mañana. Se la guardamos para mañana. Bueno, feliz cumpleaños también a Joaquín. Bueno, de todo esto, de todo lo malo se saca algo bueno, ¿verdad? Yo siempre he dicho que de las vías, lo que vamos a sacar es esta hermandad que hemos hecho entre todos. Todos los que nos vemos aquí y comemos pipas juntos. Y de pasar a ser desconocidos hemos conseguido ser casi hermanos. Casi hermanos. La maldad une mucho la maldad ajena de los míos. Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño. Un pulserito lleno de familia que alimenta el alma. Un ladrillo en la azotea, sin excusa me acompaña. Tengo un cuadro pintadito en la pared, que mis miedos los espanta. Tengo un amor, tengo un amor, que por mis besos se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina gana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a vencerlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno, y tengo un beso de madrugada que me llega al alma. Tengo un beso de madrugada que me acompaña al infierno, y tengo un beso de madrugada que me acompaña al infierno. Tengo un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Que yo no soy pobre, porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado. Porque los mejores tesoros que tengo, no los he comprado. Bueno, vamos a hacer un poco de rumbita para despedirnos. Y luego haré dos canciones que hice para las vías. Murcia no se parte, y yo voy contigo. Señoras y señores, para todos ustedes, para todos estos catalanes, Murcia, Murcia, Estuvo para todos ustedes, Sergio Molino, la guitarra. A la comba y a la caja, Antonio Ray. ¡Eso es Oliver! ¡Alfajón! ¡Jace Buller! 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 Música Oye como suena a la rica en la vela Como suena a la rica en la vela Como suena a la rica en la vela A la cámara para todos ustedes ¡Defilio! Oye, como suena la vida, de la pena 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 Ya mira, primo, este ritmo tan potente Sobre todo, pues no se la peña de adelante Y en esta parte me tocó que siempre la cala me condena La vida me enseña que la gente me da mal Oh, como suena a mí, en la duela 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 Ese moñino guapo, yo lo quiero ver bailando Ese moñino guapo, yo lo quiero ver bailando Mira, 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 mira Olé, olé, que mírase, que mírase, olé, 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 de patiña, sí, sí Ese moñino guapo, yo lo quiero ver bailando Ese alvaro guapo, yo lo quiero ver Mira, 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 muévete No, mira, 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 no se convierte Mira, 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 muévete Ha salido y trabaja tarde Olé, 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 olé Mira, 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 muévete Ese ritmo, mira, termino, no se lo aprete Mira, 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 muévete Ese ritmo, mira, termino, no se va a prender Olé, 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 que mírase, olé, 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 чемmira, que mírase, olé, olé, olé Mírate, mira, bien bailao Que lo bailé la vía, sí, sí, lo bailé la vía No, no, lo baile la mía, sí, sí, lo baile la mía No, no, que lo baile la mía No, no, lo baile la mía Sí, sí, lo baile la mía No, 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 no ¿Cuál, cuál es tu locura? Yo tome con el sol, baile con la luna ¿Cuál, cuál es tu locura? Se duro y yo lo cojo y lo parto ¿Cuál, cuál es tu locura? Guantaname por la noche y pasa la luna Guantaname por la noche y pasa la luna Si como una gitana yo le coma Yo no me caso, yo no quiero un fracaso Yo no me caso Yo no me caso, yo no quiero un fracaso Yo no me caso Yo no me caso, yo no quiero un fracaso Yo no me caso Yo no me caso, yo no quiero un fracaso Yo no me caso ¡Aplausos! ¡Ayanana! 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 Esas manos arriba, bajan a la cintura, muévete de poquitos rimos, con sabrosura. Al redente, mamá, oh, al redente, mamá, oh, al redente, mamá, oh, al redente, mamá, oh. Oh, muchas gracias familia por acogernos, gracias por resistir, gracias por hacer un mundo mejor. Oh, estos valientes están haciendo un mundo mejor, una Murcia mejor, con los que de arriba nos miran, tenemos que mirar nosotros. Oh, cómo suena, en la vena, oh, cómo suena, en la vena, oh, cómo suena, en la vena, cómo suena, en la vena, cómo suena mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo y en la vena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Salud! 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 Bien, pues aquí estamos en Murcia, Praza de Desatorramiento, 274 noches seguidas con Gabri Guilla, su grupo Arrelente. Y sí, preguntabais si la canción de Gabri Guilla está en YouTube. Tiene un canal, Gabri Guilla, puedes buscarlo, te puedes suscribir. Tiene, si recuerdo bien, tres canciones en el canal de YouTube, Contigo, Murcia no se parte y una última que publicó hace pocos días. Bueno, imaginaos esto, es impresionante esta revuelta de la huerta. Esto, quien se lo esté perdiendo, no se lo va a perdonar en la vida. La gente de Murcia, que se lo esté perdiendo, no se lo va a perdonar. Tendrán que inventarse excusas. No, pues no me enteré de aquello, no sabía cómo era. O directamente decir, sí, sí, yo fui. Y luego, pues, no vinieron. Esto es historia viva de todo un pueblo. Esto, además, nos hacen mejores personas. Esto va a quedar grabado. Hasta luego. Así que, a ver. ¿Tú tienes baile para todo? Estaba en la lenta y estaba así. Yo sí, tengo baile para todo. Lo que pasa es que tengo que bailar al tiempo que mantener la estabilidad dentro que se puede en la cámara. Lo tengo un poco complicado. Saludo, Gustavo. ¿Y tu hermano? Mi hermano está de vacaciones, el tío. ¡Ay, qué bien! Eh, Gustavo. Vamos a ver. Saluda a toda la gente de Periscope, porque tú estás aquí una semana. ¿Y vienes? ¿Desde dónde vienes? Desde Pontevedra. Parece que sigue, porque por el acento de aquí, de barrio, de barrio, Carmen, no es. No soy. De aquí no soy. Eso es seguro. ¿Cómo conociste estas protestas en Murcia? Bueno, yo las conocí a través de una buena amiga que me tiene informado a través de las redes sociales. Y, bueno, veo que esto es un sin Dios. O sea, no puede ser lo que están haciendo aquí. Y allí, de donde yo soy, se vivió. Pero, bueno, lo hicieron bien. No lo que quieren hacer aquí. Y me parece una injusticia totalmente que partan una ciudad, un barrio en dos. Así de claro. ¿Y la reacción de la gente ante esta injusticia? ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Estupendo. Tendría que haber en toda España y en todos los barrios donde ocurre algo así, tendría que haber gente como esta. Que luche por su barrio, por su ciudad y porque no se cometa semejante atropello. Así de claro. ¿Qué se siente cuando te encuentras en esta plaza del soterramiento cada noche? ¿Tú qué vienes desde Ponferrado? Pues un sentimiento de unidad, de un pueblo unido y que está luchando por algo que consiga totalmente injusto y que ojalá se consiga. Tardo o temprano se va a conseguir. Yo creo que sí. ¿Animas a la gente de fuera de Murcia a pasarse por aquí aunque sea una sola noche? Por supuesto. Y si no se puede desplazar, pues que apoyen desde donde estén, da igual el lugar y que apoyen una causa que yo considero justa de toda esta gente. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Nada, a ti sencillo. Venga, pues aquí continuará unos días más, Gustavo. Y... bueno. ¿Dime? Esto que ha grabado donde lo podemos ver. No, Antonio. Esto está en directo. En Facebook, en YouTube, en Periscope y luego mañana quedará también publicado con mejor calidad en Facebook y en YouTube. Te dejo una tarjeta. Sí, claro, yo lo quiero ver. Si lo veo. Si lo veo, la tarjeta también. Si no, le digo a Gauri que... Esto yo mañana meto en YouTube y lo puedo ver, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Aquí... Felicitando a Rume, Antonio, compositor, murciano. Mira, ahí. Gracias, hermano. Ahí tiene. Un saludo ahí. Buenas noches. Vaya. Está aquí fina. ¿Eh? Fina. Fina, buenas noches. Me caigo. Vaya fin de semana que hemos pasado. Ahí en Bilbao. Qué gran gente, qué gran... País Vasco. Es que es País Vasco. Juanjo. Juanjo, cabrón, os quiero. Nuria, también te quiero. Un montón. Esta noche me han hecho aquí una cerrona, estos cabrones. Lanzándome el cumpleaños feliz. Nada, quería saludar a toda esta gente del País Vasco. El escudo... Se le va. El Gura Escudago... Ha encantado, ha sido un flip. El fin de semana ha sido... Casi la hostia. Me traigo buenos recuerdos y aquí van pillas de sorpresa. Bueno, el cumpleaños, que no iba a hacer nada y sabéis que no me gusta. ¿Cuánto cumple? Te dice Carmen, de aquí, del barrio. Te está preguntando. Carmen. ¿Cuánto cumple? Mucho, mucho. Uno más que... Uno más que el año pasado. Uno más que el año pasado. Bueno, pues toda esta gente del País Vasco que lucha ahí por los derechos. Espero no... Dicen que a veces se contagian las cosas, no las luchas y todo eso. Esperemos que se contagie también aquí en Murcia. Que se vaya a la mierda este... Se puede decir todo, ¿no? Estamos en hora de... Que eso, que... A la mierda estos gobiernos fascistas. Que no pueden seguir así, haciendo lo que les sale de las narices. Que tenemos que luchar todos. Que la lucha está en las calles. Ni redes sociales, ni hostias. En las calles. Que tenemos que unirnos y ser fuertes. Contra este gobierno de fascistas. Y terminar ya con el régimen. Que os quiero todos los que habéis visto este fin de semana. Y que besos y abrazos para todos. Oye, ¿por qué no todos los telespectadores le cantan el cumpleaños feliz a Rume? Por lo menos no lo vamos a escuchar. Pero mañana cuando veamos la retransmisión. O ahora cuando llegue de casa, que me la pongo. Pues lo leeremos todo o lo que sea. No podemos escucharlo a ellos, claro. Goyo, Goyo. Goyo, eres muy grande. Te he conocido, no te conocía. Y eres una persona fantástica, tío. Ánimo y a luchar, tío. Arriba los estibadores. País Vasco. Gracias. Buenas noches. Me voy. Que me llames... Rume. Rume, que ha pasado el fin de semana allí en el País Vasco. Que también había una serie de reivindicaciones. Ha compartido momentos bonitos y agradables con otra gente. Con otras luchas. Y que viene contagiado de esa fuerza, de ese ánimo. Zorionac Zuri. Zorionac Zuri. Eso es cumpleo feliz. Sí, en Euskera. Pues... Hemos acabado este ducentésimo, septuagésimo cuarto día consecutivo de protestas. Con el grupo, hoy ha habido conciertos en las vías. Ha estado al relente. Estamos... Bueno, la presencia policial, a diferencia de cuando gobernaba... Bueno, cuando gobernaba, cuando estaba en la delegación del gobierno. Paco Bernabé, Francisco Bernabé, pues la presencia es bastante menor. Si bien es más una puesta en escena, la policía se sitúa en los laterales. A esta hora ya, evidentemente, es menor. Porque ya han abierto al tráfico rodado. Pero aún así, no es aquella escenografía de... Por mis cuyos, os envío a toda la policía y... Y os demuestro mi poder, ¿no? Que era... Que era, bueno, lo que sentía la gente cuando veía en estas vías cuatro furgones de policía. Unos, dos a cada lado. Y luego furgones también, tanto a un lateral como en el otro. Bueno, eso de momento, pese a que todavía no ha tomado posesión en su cargo el nuevo delegado del gobierno, Diego Conesa, en este caso del Partido Socialista, pero sí que ya las medidas se notan que no son como hace una semana, ni mucho menos como los meses anteriores en los que se multaba hasta por comer pipas, ¿no? Bueno, eso está puesto en la multa, ¿eh? Está puesto en la multa. Paco Canicero lo lleva prácticamente siempre consigo, para que si alguien duda, alguien no se lo cree, pues le saca la hoja y le muestra cómo la multa pone que, la sanción pone que comía pipas y lanzaba las cáscaras de forma desafiante. Mil euros, creo recordar, ¿eh? Ya lleva después de la... Antes de la ley Mordaza y después, pero sobre todo las cuantías aumentaron muchísimo después de la ley Mordaza, más de 6.000 euros en sanciones, en multas, todo por protestar pacíficamente. Esto no tiene aviso de que vaya a cambiar mucho, pero la gente tampoco. La gente sigue en las calles todos los días. Ahora ya, a esta hora, pues la gente ya ha ido marchando, son las 11 pasadas, hora española, en Murcia. La gente lleva aquí desde las 8 de la tarde, que se ha ido concentrando. El concierto ha comenzado en torno a las 9 y media. A ver, Guillermo... A ver, ¿qué me cuenta Guillermo? Hola, Cecilio. Mira, Cecilio es un fenómeno. No, esto no pasa nada. Esto lo ve la gente que realmente... Estamos en directo, si censura, a ver, ¿qué tenéis que contar? Esto no lo... Bernabé no lo ve. Paco Bernabé no lo ve. El barrio no se vende y Murcia tampoco. Porque somos el pueblo. Con Murcia se han equivocado, porque aquí somos de cabezones... Éramos unos pargueras y se van a hinchar. 274, que son ya 9 meses. Esto comenzó el 12 de septiembre. Estamos a 12 de junio. 9 meses de protestas diarias. Y en junio también se han cumplido 6 años de protestas semanales. Hay... Poca broma. Hay series de televisión que no tienen tantas temporadas. Pues mira, pues Paco Bernabé... Esta es la puñetera realidad. ¿Qué le va a pasar a Paco Bernabé? Que no le sale ni para comprar un paquete de fortuna. Paco Bernabé. Desde aquí te lo decimos. Mira. Enfoca para allá, Cecilio. A ver, dime, dime. Ahí está la pasarela. La pasarela, correcto, Guille. Si quieres salta. Y si no salta, aquí nos encontrarás. Mira. Aquí estamos. Paco Bernabé. Vas a acabar en Campos del Río. Visitando... Campos del Río, ¿qué es? ¿Qué es Campos del Río? Eso es. Centro Penitenciario de Campos del Río. Una cárcel de máxima seguridad. 14 módulos. Pues mira, tienes 14 módulos para elegir. Te dejamos el que tú quieras. Porque a la Unión, creo ya, de la que le hiciste, no te van a dejar que vuelvas. Sí, de su pueblo. La gente que se conecta o que me dice a mí que es de la Unión, todavía no ha encontrado a alguien que me hable bien, pero que lo tiene que haber. Los ajos de elefante, esos que le llaman. Buenísimo. Bueno, Guille. Bernabé, dimisión. Como no ha sido dimisión, Bernabé, paredón. Ya está fuera, ya está fuera. Y la Fiscalía le ha abierto diligencias por llamar traidor a... En este caso, al actual presidente del Gobierno. Claro, es que, a ver, ir diciendo lo que te da la gana, así porque sí, pues claro, se cree que es cortijo suyo y al final, pues, antes o después tendrá que pagar algunas consecuencias, ¿no? La... Yo... Podéis entrar en su cuenta de Twitter, lo podéis escuchar. A este hombre. Si digo que hace apología del odio, creo que no me equivoco. A ver, vamos a preguntarle al vecino. Pablo, si digo que el delegado del Gobierno anterior todavía funcione, hace habitualmente apologías del odio, ¿me estoy equivocando? ¿Estoy exagerando? No, 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 estaba afirmándolo. Pero seguro, seguro. Categóricamente. Que soy murciano y exagero. De hecho, le han puesto hoy, han admitido a trámite la denuncia de que llamó Bill traidor al nuevo descendente de gobierno, le llamó Bill traidor. Bill traidor. Bill traidor. Y entonces han admitido a trámite la demanda. Total, que posiblemente reciba cordiales saludos de la administración. Es decir, el que la hace la paga. Ambas frases con las que ha acabado Pablo son frases del mismo Francisco Bernabéz. El que la hace la paga y saludos cordiales. ¿Qué te ayudamos? Bueno, estamos... Sí, sí, ¿quién me va a contar a mí, eh? Cuando se acabó todo el mundo. Sí, sí, el lunes cuando la radio me quedé aquí, aunque bueno, me ayudaron mucha gente a hacer la maleta, todo, que no veas el aparataje que tienes. Gabri, te estaban preguntando antes aquí, bueno, por supuesto, el exitazo es total, es lógico, no merecen menos. Bueno, me estaban preguntando si las canciones se pueden escuchar en YouTube. Le he recordado que sí, que tiene un canal, que hace poco también publicaste una canción nueva, ¿verdad? Ahora dos semanas o así, no mucho más, ¿verdad? Te puedes encontrar por Gabri Guilla. Y luego mencionaste que un componente de grupo Al Relente tiene otro grupo de música. Al Relente está compuesto por varios grupos de música. Varios grupos, coméntalo. Hay un grupo que se llama El Balbero Loco, que lo lleva Antonio Ray y hace música, pues, flamenco, fusión y eso. Y luego hay otro grupo que se llama Álvaro Noguera, que es solista, que hace algo más comercial, que tiene dos discos en el mercado. Uno de ellos lo he sacado hace poco, se llama Destino. Este personaje. Álvaro, un segundico, por favor, que lo van a hacer. Vaya pinta, vaya pinta, me ha visto. Toca con nosotros la guitarra, pero también tiene su disco por su cuenta, se llama Destino y se puede comprar en el Corte Inglés. Correcto. Tiene meses el disco, o sea que es un discazo, la verdad que un éxito de disco. ¿Tiene también difusión en Spotify o en algún medio digital? Sí, ahora mismo está colgado en YouTube y en Spotify también está toda mi música y todo está ahí. Para encontrarlo, ¿nombre? Álvaro Noguera. Álvaro Noguera. Luego, esto, hay que publicar varios tuits para que, con las direcciones todo bien claras, para darle difusión, porque la gente está preguntando a cada rato, está alucinando y los que no han preguntado es porque estaban inmersos, estaban inmersos la gente en todo el arte que tenéis. ¿Verdad, Álvaro? Una noche especial, para mí ha sido uno de los mejores, bueno, al principio la verdad que estaba acojonado. Estaba con las piernas temblorosas y porque he tocado por mi barrio, por mi gente y a veces se pone uno más nervioso tocando delante de un familiar o algo así, que de gente desconocida. Entonces, para mí ha sido un concierto al principio difícil, pero luego ha sido muy bonito, de los más emocionantes que tenía en mi vida. Luego, has cerrado los ojos, has mirado a tu interior, has conectado con el exterior y lo has dado todo. Siempre, siempre, soy muy de cerrar los ojos porque como soy vergonzoso, entonces es una manera de meterme dentro de mí y sacar lo que quiero. Bueno, Gabri, historia viva de esta revuelta de la huerta, la impronta que estás dejando sobre todo en la gente más joven, en los niños y las niñas, que luego la música es lo último que se olvida. Yo insisto que las personas con Alzheimer lo último que olvidan son las canciones de la infancia. Entonces, tú cada vez que veas a un niño, una niña por aquí cerca, sobre todo si tienes 6, 7, 8, 9 años, que es la edad que luego se recuerda mucho, ten en cuenta que tus canciones, tu música, le va a quedar grabado de por vida. Tenlo en cuenta. Ojalá, ojalá fuera así, pero es verdad que uno hace las canciones porque yo, porque me salen y tenía una deuda con esto, ¿no? Tenía ahí, he vivido aquí, he cruzado las vías, he vivido todo esto desde el principio y lo que me gusta hacer son canciones. Y entonces tenía una deuda en hacer canciones. Bueno, Gabri, pues un abrazo y 274 días, 9 meses. Esto comenzó el 12 de septiembre, 12 de junio, 9 meses de protestas diarias, 6 años semanales. Hay series de televisión que no tienen tantas temporadas y tantos episodios, ¿eh? Y esto es la realidad, esto es la pura realidad. De luego, todo un elemento a seguir, las protestas de las vías. Muchas gracias, Gabri, un abrazo. Bueno, pues Gabri Guilla, un narcistazo, aquí en las vías. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Vamos a ir despidiendo. Aquí, Consejo de Ministras. Francisca, María, Mari, Encarna, Morena, aquí. Toda aquí en el Consejo de Ministras. Y Juan, está ahí también, Juan. ¿Qué? Ahí, en el palco. Está ahí todo en el palco, ¿eh? En la zona presidencial. Sí, en la zona presidencial, sí, sí. Aquí está el Congreso de la Diputada. Claro, el Consejo de Ministras, lo llamo yo. Claro, sí, señor. Estas son las señoras ministras. Y vamos a que los tienen gordos, ¿eh? Esta, dice, aquí estoy yo porque he llegado. Sí, sí, aquí no. El ministro es ministro. Aquí no son los ministros, no. Ahí son todas las ministras. El ministro, Juan. Yo no sé nada. Yo creo que me dejen vivir. Vamos, tú eres aquí el ministro, Juan. Este es prima de verdad. ¿Eh? Aquí tenemos la ministra de la Presidencia, que es la morena. ¿Eh? La de deporte. La de deporte, Francisca. Francisca. Sí. Aquí es cachondeo, es total, prácticamente todos los días. La de sanidad. ¿Eh? La de sanidad, ¿quién es? Aquí, aquí la señora está. Gloria. Gloria, la ministra de sanidad. Todas las noches, aquí, sobre todo cuando vino el frío. Antes estaba en otro rincón, pero a partir del frío se han juntado aquí. La última última, encima de todo, la gente nos critica porque está en la sentada. No, 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 ahora. Anda. Mira, qué valiente que es Mari cuando el micrófono está a dos metros. Anda ya. Qué valiente que es Mari. La primera, la primera. Venimos las primeras y nos vamos las últimas. Y encima de todo, la gente nos dice, no han dicho que nos critican por estar aquí sentada. Y no saben que llevamos muchísimas horas aquí. Anda, anda, la gente, ¿eh? La primera vez estar aquí sentada es que teníamos que estar en el cojo. Y qué más da que si yo me vengo aquí a descansar, ¿eh? Claro. Si yo estoy para estar en mi casa sentada. No, va, vosotras tenéis aquí el asiento ya hecho, claro. Aquí tenéis el escaño. ¿El escaño? ¿El escaño? ¿El escaño? La discusada. Bueno, es que son nueve meses, ¿eh? Qué grande esa ministra, gracias a decirle. Buenas noches, pueblo. Bueno, es que imaginaos que es... ¿Qué me dice María? Ahí es el deporte. Esta mañana hemos estado allí en Cartagena. Claro, no dejaron entrar a la gente a la asamblea. Claro, ya lo sé. No dejaron entrar. Y luego bajaron dos diputados, en este caso de Podemos, otros no bajaron cuando acabaron, ¿eh? Y decían que, porque había gente que les estaba recriminando, que ya podían haber bajado y decir, oye, que el debate va a tardar más en acabar y, por lo menos, avisar, ¿no? Y, claro, la gente había afuera, soportando todo el solanero que había allí, ¿no? Y entonces decían que, decían que es que su obligación era estar allí escuchando al presidente porque lo tenían que rebatir. Y yo le dije, le dije, en todas las ocasiones permanecéis todo el tiempo sentados ahí en la asamblea o de vez en cuando os vais. Dicen, no, es mi obligación escuchar al presidente. Digo, al presidente lo puede escuchar después en una grabación. A los vecinos que están aquí, no, porque se van. Y ya cambiaba la cara. Ahora, ahora eso sí, eran de Podemos y bajaron, por lo menos bajaron. Los demás no bajaron. Luego, posteriormente, sí que bajó Diego Conesa, que se encontraba por allí, y despejó, y entonces estuvo hablando con Ana Jiménez y con otra vecina. Y, bueno, al final la gente le estaban despidiendo a todos a gritos de sinvergüenza. Y dignidad, dignidad, y no hay libertad de expresión porque enseguida la policía tomó allí posiciones para que la gente, pues, eh. Y hacía un sol maría terrible, es decir, allí no se podía estar, ¿sabes? No se podía estar. ¿Eh? El día 21, ah, que hay también asamblea que se deciden cosas importantes. El día 21, eh, que se supone que vamos a ir a un grupo de aquí, eh, que nos dejen por lo menos pasar dentro. Vamos a ver, vamos a ver. Mi hermano de vacaciones, Francisca. Mi hermano de vacaciones. Un día le voy a dejar la cámara y el micrófono y me voy a ir yo de vacaciones. No, 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 él está cuatro días de vacaciones. Cuatro días. Está cerca de Alicante. Sí, sí, sí. No, yo creo que no. Gabri viene por todas las cosas. Yo, ahora después, ahora después. Voy a ir desconectando, voy a ir descansando, que esta mañana alguna paliza que me he dado allí mostrando la... Ya te la he ganado, ya te la he ganado. Las protestas en la asamblea de la Región de Murcia. Venga, ya se nos va. Aquí estamos también esperando a despedir a los músicos, eh. Siempre es tradición, despedir a los músicos, que luego, aunque no queremos que ahora... Que ahora vayan identificando a los músicos, como ya pasó en alguna ocasión. Pero estamos aquí despidiendo a los músicos, acompañándolos. Buah, imaginaos todos los trastos, todos los bártulos, eh. Para montar esto, impresionante. Esto es una labor, un esfuerzo increíble. Luego, después de actuar, que Gabri y los demás tienen que estar también bastante reventados. Bastante agotado, y aún así, pues, guardándolo todo bien para que luego no venga la madre mía, que se pierde algo y... Y luego, cuando vas a montar otro bolo por ahí, echas en falta lo que hoy se queda en las vías, ¿no? Mañana 13 de junio, mañana 13 de junio, ya por completo los nueve meses, sí, solo. Ha estado increíble, ¿eh? Ha estado increíble. Yo echo de menos a mi hermano, porque a esta música le gusta mucho. El tío, esta música... Hoy también se habría echado su buena risa, aquí, con Gabri y con Algelente. Álvaro Noguera, Antonio Ray. Pero está de vacaciones, no se puede tener todo, no se puede tener las vacaciones, ¿eh? Las vacaciones, y la música, y el baile, y todo, 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 no se puede tener. Saludos a Jesúsico. Ya le pondré esto, ¿eh? Sí, sí, luego se lo pongo. Luego, cuando venga, a él le gusta, le gusta ver el periscope. Entonces, tomaré nota de qué momento es esto, y luego se lo pongo. Que me escuche, Jesús, estás de vacaciones, nosotros aquí en las vías, te has perdido el concierto, Jesús. Te has perdido el concierto de Gabri. Pero lo puedes ver. Yo te dejaré la tableta, o tú en tu tableta, te conectas a YouTube, y ves el concierto entero. Y lo escuchas. Ponte los auriculares, para escucharlo con mejor calidad. Bueno, pues nos vamos a... Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Estamos ya... Yo creo que se puede crear un grupo entero en Agongosa, que sean los últimos de las vías, ¿eh? Estamos aquí siempre los últimos de las vías. Sí, sí, sí. Los últimos de las vías. Bueno. Oye, hoy ha sido... Me voy a sentar. Vamos a ver. Aquí, junto a la monstruosa pasarela. Esperemos que no nos atropellen. ¡Uy! Bien. Pues nos vamos a despedir Aquí en este rincón Ya icónico De esta lucha Frente al Dionis Junto a la pintura Fins demà Fins demà gente Venga Jesús de vacaciones De vacaciones Si, cuatro días Deu Deu Bueno, la gente que se nos despide Y aquí a Grito Pelado Bueno Estamos viendo lo que todavía se puede hacer Que es cruzar la vía Todavía no hay muro Y ya veremos a ver Cómo va esto Ya veremos a ver Hoy Lo he publicado también en la página de Facebook Hoy me he dado cuenta que el primer día estaba aquí No lo sabía Muchas veces me lo había preguntado Y muchas veces también lo he negado Decía que había venido ya a partir de quizás el sexto, séptimo o noveno día Pero no, porque he encontrado fotografías en Twitter Con tuit de fotografías que hice yo Y no salgo, pero sé que las hice yo Con comentarios míos Y era el 12 de septiembre Era el 12 de septiembre Primer día Primer día Primer día después de la acampada Estamos a 12 de junio Todos los días Primeros días Y luego la gente que llevaba Bueno, ni Fin de más Fin de más Aquí ya en Murcia ya Tottenmont Fin de más Conociente murciano Por supuesto Pero fin de más Y Bueno, sobre todo la gente que llevaba Seis años todos los martes Seis años todos los martes De protestas Y desde el martes 12 de septiembre Todos los días Porque no queremos muro Y esto pues, bueno Como decía, ¿no? Que En aquel momento Pues éramos un grupo de gente Era como Como quien mira al firmamento Y solo ve puntos Y luego cuando te aprendes las constelaciones Sientes que allá donde viajes Siempre estás en tu tierra El momento en el que miras el firmamento Y identificas Todas las estrellas Gran parte de las estrellas Identificas las constelaciones Y aquí al final Ha sucedido eso Al principio éramos Personas individuales Y luego pues Hemos identificado A muchas familias Todas las constelaciones Que forman este firmamento Que se puede ver cada noche Aquí en Murcia Y que se puede ver En Periscope Facebook Youtube Y en un futuro En más lugares Porque Lo iremos publicando Incluso en los vídeos anteriores En muchos lugares Para que esto Quede constancia Y que la gente además Se pueda ver Hay que tener en cuenta Que Por ejemplo Niñas como Paula Que tienen tres años Han pasado Casi un tercio de su vida En En las vías Han crecido aquí Un tercio de su vida Un tercio de su vida Que luego no recordarán Pero un tercio de su vida Luego hay otras personas Donde han pasado La mayor parte de su vida Que recordarán Porque a partir de los seis años Es más habitual Recordar todos los momentos Y luego Esto Quien no lo olvida El venir aquí Por ejemplo Mónica Que viene con su hermana Alexia Su padre Marco Su madre Ilu La abuela Nieves El abuelo Paco Ven aquí con la familia Hacen aquí Sus 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 amigas Y esto pues Mónica Por ejemplo Le va a quedar en su impronta Para el resto de su vida O Claudia Con Su familia También Tenía Diez para once Si no ya once Con Rafaela Ángeles Primo Enrique Tío Enrique Lola Su tía La morena Su abuela La morena Bueno Pues que somos una familia Una gran familia Formada por muchas familias Nos vamos a ir A descansar Y tú también deberías hacerlo Porque mañana nos vemos en las vías Todos los días Nos vemos en las vías Todos los días Nos vemos en las vías Antes de irnos Ayer creo que no lo mencioné Buscar en internet Arra y Janal Lo tengo puesto también en un tweet O podéis buscar Ciudad Deportiva La Academia Ciudad Deportiva La Academia O podéis buscar Ciudad Deportiva Málaga Están Arrasando Un 20% Si recuerdo bien Del paraje natural Natural a regional Para construir Una ciudad deportiva Para el Málaga Club de Fútbol El fútbol Y el negocio Antes que la naturaleza Así no Desde Murcia Desde las vías Denunciamos también eso Y apoyamos a toda la gente Que está ahí denunciando Estos días Están denunciando Que también Se están acelerando Las obras Para acabar De construir Esos campos de fútbol Las injusticias Son muchas Muchas más De las que Podemos abarcar Pero Al menos Si que le podemos Dedicar un mínimo De atención Lo que no puede ser Que le dediquemos Más atención A los anuncios De Danone O de Coca-Cola Que a luchas Sociales Como esta Yo comprendo Que los anuncios Vienen a nosotros Y esto no tanto Esto hay que ir a buscarlos Pero algo habrá que hacer Para que esos anuncios No vengan a nosotros Y para que nosotros Sí que busquemos Qué luchas Está habiendo En España Y en otros países Independientemente Del lugar que sea Independientemente Del lugar que sea Entonces bueno Menciono esta lucha Pero hay muchas más Aquí la vamos a ir denunciando Si Conoces de una lucha social Y quieres que Aquí en Radio Vías Los lunes En el podcast Que se emite en directo Desde las vías Hagamos mención Puedes enviar un mensaje De audio Al 644 060 570 644 060 570 Puedes seguir a Radio Vías En Facebook En Twitter En Instagram Y aquí vamos a hacer Mención de todas las injusticias Que hay Para que Vayamos tomando conciencia Para expandir Nuestra conciencia Pues una Abrazada A Tutón Loli Marcos Maribel José Antonio Fina Y bueno Antes está ahí también Sergio Nuria Inma Y Es que me dejo personas Porque es que Son muchísimas las personas Que están ahí Y estuve estudiando En Periscope En Facebook También antes Estuve mencionando Las cuantas Porque Llega un momento Que a veces Es más seguido Esto en Facebook Que en Periscope Pero bueno Lo importante es Llegar Lo importante es Sentir Que La gente Lucha Que la gente No está Acomodada Que hay momentos Para todo Hay personas Para todo Pero que esto existe Lo que no se comparte No existe Lo que se comparte Un poco Comienza a existir Hay que compartirlo De forma Cansina Tenemos que ser Los yastel De las luchas sociales Casi Casi Que esta gente Te despierta De las fiestas Un día Me llamaron por teléfono Y cuando me dijeron La compañía que era Le dije No, yo por dignidad No No Contaré con vosotros Jamás O sea Jamás Contaré con vosotros Además Patrocináis Programas de televisión Bastante basura Saludos a la compañía Esta A veces Haciendo amigos Bueno Es lo que viene No esperar Cosa alguna De De esta gente Ni de nadie Aquí hacemos las cosas Por pura Solidaridad Por pura solidaridad Quien no sepa Lo que es Pues Le cuesta Comprenderlo Es lógico Si no sabes japonés Te cuesta comprenderlo ¿Vale? Un beso Un abrazo Fils de ma Petons Hasta mañana